Me ha dicho un pajarito que eres un poco gorrón y quieres todo el dinero para ti solito Si, si, las moneditas esas de oro ¿Cómo se llamaban? Ah, si, dragmas Que hay muchos que ni lo sabíais, eh Que también me lo han dicho, ojo Bueno, bienvenidos una vez más al canal de Assassin's Mania Soy Ray Snake Eyes Y voy a enseñarte un truco que te va a ayudar mucho para que te hagas asquerosamente rico Porque este truco no tiene fin y por lo tanto puedes conseguir dinero infinitamente ¿Cómo os gusta esa palabra, eh? Bueno, a ver, este truco se resume en lo siguiente Crear el caos, matar a todos los animales, que cruel Y saquearlos, todavía más cruel Lo cual nos dará hasta casi 1000 dragmas por cada intento Y precisamente cada intento nos supondrán no más de 3 minutos intentarlo Así que joder, no me digas que no es una ganga El único problema es que debes farmear así que aburrirte créeme que no lo vas a hacer Porque lo vas a repetir muchas veces O bueno, que cojones, si te vas a aburrir Bueno, es un coñazo, eso seguro Bien, os explico En la región del norte conocida como Jirenaika Como estáis viendo, hay una zona dentro de ella llamada Polonia Que es como una especie de puerto y que tienen muchos animales enjaulados Nosotros los vamos a liberar a todos ellos Pero no te va a gustar el estado en el que van a acabar Bien, me explico Esta zona es restringida Y nos vamos a encontrar guardias la primera vez que accedamos Incluso por ahí hay un cristal de carbono para recoger Así que de nada Bien, esta zona es de alto nivel Así que la recomiendo que la visitéis cuando tengáis un nivel de 38 más o menos como mínimo Porque los animales que están por ahí tienen ese nivel Y os podéis llevar un buen susto Entiendo que querrás hacerlo cuanto antes Pero mejor espérate para más adelante y guarda ese ansia Te lo dice tu tío Ray Más que nada porque cobra más sentido ahorrar dinero cuando hayas acabado el juego Y si no, ya te contaré el por qué ¿Eh, pillin? Vale, tenemos que tener equipadas las bombas de fuego Que es una habilidad o herramienta Que podemos adquirir en el juego Que si os digo la verdad no la suelo usar mucho Pero oye, para este consejo viene de puta madre Lo que haremos será ir al acceso rápido de la zona de Apolonia Y dirigirnos rápidamente hacia allí Al puerto que está cubierto como podéis ver por unos techos Al aire libre y lleno de animales enjaulados En su mayoría leoncitos y leoncitas Si os dais cuenta también hay guardias Así que intentar eliminarlos Y una vez hecho esto Nos pondremos a lanzar bombas de fuego A todas las jaulas de animales Y crear un maldito infierno Como me gusta la destrucción Bueno, recordar que hay muchas más jaulas por detrás Ojo, tener cuidado que a veces con el fuego Podéis morir fácil y rápidamente Reconozco que yo también me he pasado Y la he palmado muchas veces Así que nada Simplemente matar a todos los animales Saquear sus pieles Que la verdad la del león se paga súper bien Y aquí abundan de lo lindo Lo más importante Es hacer ataques de sobrecarga Para que os sea más rápido el proceso Incluso llevaros experiencia extra Y no olvidéis recoger todas las pieles También podéis usar a Senu Para ver si os habéis dejado alguna piel atrás sin coger O el mismo Pulse del Animus Para resaltar los objetos pendientes por coger Atentos porque lo mejor de este truco Es que encima lo tonto Y en cada intento Vais a ver que ganáis bastante experiencia Sobre todo porque como hay civiles cerca Nos darán en alguna ocasión experiencia extra Por eliminar a los depredadores Como si fuera un evento espontáneo Así que de puta madre Una vez terminado el proceso Solamente tenéis que iros al menú Y seleccionar la pestaña de misiones Y darle a repetir o cargar El último punto de control No importa si no estáis en una misión o si Le dais al triángulo en Playstation 4 O a la Y en Xbox One Y listo Al reiniciar Estarán otra vez los animales Y los guardias no ¡Guau! ¡Esto es magia! Pero si nos matan Ahí sí que aparecerán los guardias otra vez Y te tocará matarlos Como os he dicho Es perfecto el sitio Porque justamente cerca de ahí Tenemos un herrero para vender todas las pieles Simplemente mantenemos el botón de abajo Y venderá todas las pieles Y joder También nos guardará las pieles Para que las usemos al mejorar los materiales Si es que es un todo en uno Si hasta he subido de nivel Y eso que estoy en el nivel 40 No creo que saquen un parche en un futuro Y lo anulen Es simplemente un lugar genial para farmear Por lo que por si acaso Aprovecharos lo máximo posible Porque es un trucazo Para así ganar todo el dinero posible E invertirlo en cosas Que realmente merezcan la pena Como reponer las flechas No hombre, eso no Bueno amigos Espero que os haya gustado Un besazo a todos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!